hola muy buenas a todos amigos de freakbox y bienvenidos al capítulo 5 de the order 1886 claro que sí joder me sigo sintiendo igual de gilipollas diciéndolo así pero no pasa nada estamos aquí la verdad que no me acuerdo si era el capítulo 5 el 4 perdonadme con todo el follón que llevo de call of duty de battlefield hardline y volver y toda la mierda pero bueno vamos a seguir con la historia de the order y el famoso instinto en este momento que debemos prepararnos para lo que sea y estoy impresionada reconoce que te estás oxidando dios bendito vale es el 4 vale otra vez los lunáticos diría yo no saber cuántos habrán matado al fugarse mira vamos en el capítulo 4 vale perdonada pero es que tengo la mente hecha un asco con tantas series y tanta tanto juego y tanto todo discrimina pero bueno me lo disculpáis verdad bueno pues después de un tiroteo bastante un tiroteo bastante alocado que vivimos en el capítulo anterior pues vamos a ver si podemos seguir la historia no me no me convenció el tiroteo de antes la verdad que era un poco no paraban de salir tíos parecía que no pare no iba a parar nunca luego me he dado cuenta que como te salga un malote a muy cerca de a corta distancia la verdad que estás vendido pero bueno vamos a seguir a ver qué nos ofrece la historia aquí tenemos un mapita y parece que esto es un ataque de los licanos los licanos son hombres lobo que aquí se llaman híbridos y bueno la verdad que todavía no nos han contado nada de cómo se han creado ni cómo si son si es una infección si no nos han contado nada así que a ver si tenemos suerte y nos enteramos puedo no puedo sacar las armas tiene toda pinta que se va a poner esto bastante interesante antes de iniciar nada vamos a ver si podemos coger alguna cosita yo en todos los capítulos me pasa lo mismo no sé para qué exploro no tengo ni zorra idea para qué exploro si no hay nada que explorar no se puede hacer nada la salida está al otro lado busquemos cómo pasar ahora hay que irse para otro lado por aquí no va a ser no esto parece la típica excusa para que vuelvas para atrás y te encuentres un armas buenas eso madre mía el juego tiene unos cuantos clichés creo que no he dado ni una sí, alguna sí he dado bueno, ¿y por qué? vas a ir de lento vale, solo tengo un arma de puta madre bien, bien Ingrid, bien así me gusta así es como te enseñé sí, sí, alerta, alerta estoy pero si no fuera por la puta mierda de arma que llevo iría mucho mejor vamos a probarla ocho balas, pistolas semi-automáticas veremos a ver veremos a ver vamos a probarla porque el revólver ese la verdad es que no me ha molado nada mola la postura ahí con la luz The Order la verdad es que es un juego de detalles detalles que bueno, que no lo hacen grande pero sí tiene detalles que otros juegos no tienen hombre, la verdad es que si no tuviera estos detalles la virgen y sigo diciendo que The Order pierde bastante en los momentos de oscuridad he cogido balas de fusil pero no llevo fusil la verdad es que se vuelve todo muy oscuro y parece como si las texturas se empobrecieran una pena porque el juego si en algo es fuerte es gráficamente morir de una vez o mueres de tú ah, que están detrás no entiendo nada ni nadie tú gasta balas que que son gratis madre mía no le he dado ni una me parece es que no me puedo parapetar vale, ahí sí uff, es que no me gusta el punto de mira no me gusta nada no me gusta nada el punto de mira tan difícil es poner un puntito como cualquier juego de disparos ah, no no, no más o menos con esta me he defendido y la verdad es que el juego tampoco es que sea muy rico en escenarios esta es ya la segunda o tercera vez que tenemos que bajar a los túneles subterráneos no te vayas joder, si que es difícil apuntar aquí madre mía cucu joder tío es que no hay ni un nada es que no hay nada no hay nada que te deje yo que sé alguna cosita para coger dios santo y si te pones en medio menos claro que hay que medir los disparos porque se fallan aquí disparos a casco porro joder pero es que no te puedes quitar de en medio o si tan valiente eres cárgatelo tú mira balas y por qué no puedo llevar un fusil tío qué pasa los recortes han llegado a The Order también ostias madre mía usted mueva chaval y no y ahora y ahora no me puedo parapetar es curioso tío es cuanto menos curioso joder y por qué no puedo parapetarme es que no sé de dónde me están disparando yo creo que de enfrente pero tú no ganas que no te pagan lo suficiente ¿verdad? anda mira dónde está aquí joder es que no puedo ni agacharme ni ni ir en modo sigilo nada de nada la verdad es que el juego está demasiado cofetado si no quieres que hagas algo no te deja ni de coña me gustaron más los tiroteos del principio del juego que te permitían tener una libertad de movimientos un pelín y digo un pelín solo un pelín un pelín más grande aquí hay una caja ¿no? ah bueno que raro no puedo hacer nada con ella extrañísimo pero si está brillando ¿no? ¿no brilla? está brillando tío coge el ave yaco ah vale que tenía la munición al tope vale pues ponme full ammo o yo que sé bueno más indeseables ¿no? venga y no me puedo parapetar joder tío bueno cuatro tiros en el pecho tú sí quieres una distracción bonita al hospital se va por aquí sí bueno todavía estamos camino del hospital llevamos tres capítulos casi ya camino del hospital esperemos que valga la pena va a ser por ahí pero no sé no sé ni por qué me molesto bueno a ver cuerpos muertos en el suelo venga vámonos pero los capítulos me duran una hora y me echéis la bronca uy me ha aparecido un fusil en la espalda así como obra de arte como obra como arte de magia era lo que quería decir qué ocurre con quién habla Percival nadie sólo una pobre rata callejera en marcha pronto los licanos se reagruparán y volverán bien adiós al hospital de Londres y pensar que fue el buque insignia de nuestra medicina bueno pues por fin hemos llegado al hospital han mutilado a estos pacientes y el hospital ya tiene poco que puedo verlo otra vez vale vale lo han mutilado no cabe duda ha sufrido mutilaciones severas los licanos no fueron los únicos rampantes por aquí el tiempo también ha hecho mella en el lugar si ahora toda esta destrucción es culpa del paso del tiempo no puedo correr tío ponen Clarkson o Jackson ¿no? algo así ¿no? yo creo que viene una batalla contra licanos inminente ¿eh? compañero y si ¿has oído algo? tenemos compañía curaría que he oído hablar a alguien cuando creo que me he dado cuenta que porque he fallo tantas balas es porque cuando te mueves las balas la verdad es que no no impactan bien en este hospital debe de estar pasando algo más hay que seguir adelante en cambio cuando te disparan ellos en movimiento los hijos de puta te dan pero en movimiento no sé si es que la bala sigue el recorrido de tu movimiento supone que hay unos cilindros sonoros que cogí hace un par de capítulos pero yo no sé si es que son muy pocos o diría que es el único objeto coleccionable vámonos otra vez subterráneo avisa si encuentras algo bueno ahora vamos solos debería haber un modo sigilo o algo así que fuera agachado una mariconada responde no hay luz en el sótano aquí tampoco hay procede con cuidado procede de que hay que ir despacio pues por lo menos meteré un modo agachado o algo así no este en plan soy dios está claro que nos va a salir enemigos joder he visto eso reflejando y creía que era alguien tío tampoco hay un modo un botón de ataque melee o cuerpo a cuerpo debería haberlo porque joder estás bendísimo cuando encuentran un tío a los palmos repite y si apenas te entiendo y si por la licantropía vale esa puerta entornada promete pues no parece que no prometía tanto pues no se puede hacer nada bueno pues habrá que subir ¿no? bueno pues ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me ataquen. Joder. ¡Hostia! Estoy equivocado, tío. ¿Pero qué coño hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, tío? Me sale un puntito ahí en el suelo, pero no me deja investigar, tío. Mira, veis un puntito ahí. Ahí ya está. Oye, le he dado. Ahora sí le he dado. Anda. Hijo de puta. Menos malo. Trasterla un poquito, ¿eh? ¡Grey! ¡Arriba! ¡No despierta, amigos! ¡Vamos! 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 ¡No despierta! ¡Vamos! Izzy Izzy No me dejes Vamos Izzy Vamos Grey Duele Izzy Estarás bien No aguantaré mucho más Esta vida no aguanta Ahorra tus fuerzas Merecemos más Tú y yo Juntos Merecemos más Eh, tú Esa mujer otra vez Grey, Lala A la izquierda Debes ver una cosa ¿Qué ocurre? ¿Qué se proponen? Descansa ahora Bueno, pues vamos a ver qué ¿Qué es lo que se supone que esconden aquí? ¿O qué hay aquí? ¿Qué estarán planeando los remeces? Una fotografía de Lord Hastings No me acuerdo quién era Los Hastings, la verdad Creo que es el jefe mayor De la orden, creo Si no creo recordar A ver qué más hay por aquí Por aquí El manifiesto del envío de la Gamenón Toda la carga se dirige a América La... ¿Qué te puedo irme a dar? Bueno, pues Aquí buscando tonterías En las mesas ¿Qué cojones tiene que haber por aquí? Aquí tampoco hay nada No, mira Una bicha No es interesante Una puerta Aquí no va a haber nada Bueno, vamos a la puerta, ¿no? No, me acaban de atravesar Con mi propio cuchillo, ¿eh? Y estoy con un roble Vale, vale, vale Que me acuerde yo Como era esto Vale Bueno, más sitios que investigar Uniformes de United India Sin rango ni especialidad En las mangas Tiene que ser eso Bueno Tampoco me parece Una locura, ¿eh? De información Los anarquistas Los anarquistas Bueno Vamos a escucharlo A todos los representantes De los capítulos del sur Debemos reunirnos En las próximas semanas Las citaciones Junto con las instrucciones Se enviarán a los respectivos locales Sepan Que tanto la policía Como el ejército real Han hecho pesquisas Sobre algunos de los miembros La presencia del ejército Resulta preocupante Y no debería tomarse a la ligera Por ello A premio a todos A guardarse en sus relaciones Con nuevos amigos O conocidos Nuestra vigilancia En pero Deberá seguir centrándose En la orden Y en sus filas Recomendamos la obtención De más información Sobre la rebelión Reorganizada Sus facciones Parecen demasiado Bien mantenidas Y coordinadas Por lo que tal vez Cuenten con supervisión O ayuda externa Esto explicaría también Su súbito resurgir Bueno Pues parece que Se han sacado A mirar Hay otro Pues nada Vamos a escucharlo también O no encontramos Ninguno O encontramos varios Duerme mi bien Ni de coña Vamos a escuchar esto Os lo leéis si queréis Pero Creo que va a ser Una perdida de tiempo De escucharlo entero Que creéis Que le iba a dejar ¿Verdad? Venga Hombre Ahí ni nada Venga Vamos Vamos con la chiquita Como corre Que estilazo Vamos Te ayudo Despacio Cuanto tiempo He Como para preocuparme Caracas ¿Dónde demonios Estabas? Percival Puede que tengamos Un problema entre manos ¿Qué pasa? Primero Llama a Nicola Necesitamos armas Los rebeldes Han tomado El ala psiquiátrica Como guarida Y zona De concentración Hay pistas Que indican Una amenaza potencial Para United India Company Y Lord Hastings Yo no confiaría mucho En Percival Te digo Que ya estoy bien Necesitas tiempo Para recuperarte Te lo aseguro Grey Estoy perfectamente Me harás caso Alguna vez en la vida Y si Ya conoces La respuesta Pero necesitarías El beneplácito De mi padre Amigo mío Galahad Bien Marqués ¿Qué hay de tu preocupación Por mi bienestar? Mademoiselle No dudé Ni por un momento Que acabaría Con estos bellacos No diría Lo mismo De su apuesto Caballero Ni una palabra Nadie Nicola ¿Ha entendido? Como desees Es un gran riesgo ¿Qué le dije Messier? Casi te dábamos Por perdida Me Nos detuvieron Sin remedio Vamos Tenemos poco tiempo Señor Tome esto También Debería funcionar Gracias Nicola ¿Y la otra arma? Ah Sí Nunca me decepcionas Percival Para ti Puede serte útil El agamenón ¿Qué hay de él? Ya ha partido Va hacia Portsmouth Para una última escala Antes de seguir rumbo a América ¿Y de la seguridad de a bordo? ¿Les han alertado De la amenaza rebelde? Sabemos que la guardia Puede haberse infiltrado Entre los conspiradores Debemos desentrañar esto Sin que sospechen El consejo Debería conocer Al menos lo que No podemos permitirnos Pedirle permiso al consejo Abortaremos la aeronave ¿Cómo sugiere que lo hagamos Montgeneral? Ya está en el aire Parece fácil Me lees la mente Centinela 5 Estamos a bordo Recibido Percival Centinela 5 está retrocediendo Y esperará sus órdenes Confirmado Gracias por el viaje Capitán Buena suerte Corto y pierdo ¿Esto le parece fácil Monsieur? Todos listos Percival A tu señal Muy bien Y Grey La falle Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Capítulo 4 terminado Estamos a punto de abordar Y la gamenón Que es este cepelín Que va hacia Postmuth No sabemos muy bien Que contiene Seguramente lo descubriremos En el siguiente capítulo Que será el 5 Este ha sido el 4 Lo repito Porque he tenido Un pequeño Un pequeño fallo Al principio Anunciarlo Y espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que os está pareciendo El juego El vídeo Y todo lo demás Me despido Y adiós Que precario es esto Amigos